vamos a ver unos conceptos básicos como qué es la simulación vamos a hacer un recuento histórico breve de la historia de la simulación porque es necesario simular cómo se pueden clasificar los simuladores qué es la realidad virtual y qué tipos de realidad virtual nos podemos ver enfrentados vamos a ver algunos aspectos de la realidad virtual específicamente en la anestesiología y algo sobre la importancia de la simulación para los residentes de anestesiología y al final generamos unos puntos claves y unas conclusiones entonces para comenzar es importante decir que en eeuu se informa que aproximadamente al año se producen más o menos entre 44 mil hasta casi 100 mil muertes por errores médicos desde entonces se han implementado como esfuerzos generalizados en todas las disciplinas médicas para generar para mejorar la preparación de los proveedores de atención médica dados pues como los riesgos potenciales asociados con los encuentros con pacientes reales la simulación entonces ha surgido como un método para capacitar a los profesionales en la salud digamos en un espacio que sea más seguro para los pacientes y también para el propio personal de la salud sin sin que nadie pues como tal pueda salir perjudicado entonces la simulación hoy en día parece surgir en todas las partes en todas partes en la anestesia actual en realidad forma forma parte de los programas de formación por poner el caso específico de lo que habla la bibliografía en eeuu hay un examen el examen clínico estructurado tiene como objetivo la simulación y de hecho la junta americana de anestesiología lo ha hecho un componente principal para completar el ser la certificación anestesiología pero entonces de dónde vino todo esto y por qué es que se está presionando tanto con esto y por qué viene con tanto empuje bueno para responder eso vamos a ver entonces unos conceptos claves que es la simulación la digamos que la cuando uno piensa en simulación yo creo que la respuesta o lo que todos pensamos es en un entorno clínico simulado con un maniquí robótico rodeado pues de un equipo clínico y un equipo unas personas que están de aprendices y un instructor pero leyendo la literatura pues uno puede encontrar bastantes definiciones cierto yo pensaría y me gustó mucho una definición que vi en una de estas y es que la simulación se refiere a un aprendizaje experiencial es decir que permite que el fácil que el participante no sólo piense en una acción sino que realmente la ponga en práctica entonces nosotros usando este enfoque yo diría que cualquier experiencia aprendiz de aprendizaje práctico podría interpretarse como simulación por lo tanto entonces por ejemplo al realizar una clase de soporte vital cardiaco avanzado con pues con diferentes estaciones de habilidades prácticas o hacerlo en un laboratorio para vía aérea difícil o hacer un ejercicio de juegos de roles o realización de ultrasonido en voluntarios o con otros compañeros todo eso lo podemos considerar como ejercicios de simulación como bien se los dije hoy en día la simulación es un componente integral en la formación y la acreditación anestesiología en muchos países e incluso como se los mencioné a partir de 2010 la junta americana de anestesiología lo requiere y requiere que la parte se haga una participación al menos anual por parte de los residentes de anestesiología para obtener su certificación entonces en la literatura actual podemos encontrar diferentes pues como terminología cierto pero digamos que la literatura quirúrgica es frecuente usar de igual manera los términos simulador y realidad virtual un simulador es un dispositivo que básicamente permite a un operador reproducir o representar bajo condiciones controladas fenómenos que ocurren en el mundo real los simuladores pueden ser físicos o de realidad virtual entonces la realidad virtual la podemos definir aunque ahorita andamos más en esto la podemos definir como un entorno artificial que se experimenta a través de estímulos sensoriales es decir visuales sonoros o táctiles proporcionados pues ya por una computadora en el cual hay acciones que determinan lo que va a ocurrir en ese entorno entonces son incluso los simuladores en realidad virtual y en los simuladores y simuladores en realidad virtual se han creado también para el desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas habilidades técnicas como por ejemplo el uso de instrumental velocidad de eficiencia el uso del equipo de procedimientos de estrés de estresa y habilidades no técnicas como por ejemplo el trabajo en equipo la empatía el manejo del estrés cosas muy importantes para la formación en anestesiología y el trabajo diario todo esto en pro de resolver o tratar de estar preparado para escenarios clínicos complejos cierto entonces una vez viendo esto y estos términos vamos a hacer una breve repaso por la historia de la simulación esta es una línea del tiempo muy interesante que es de la erdal que es una compañía dedicada a la producción de maniquís de 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 reanimación vamos a empezar entonces desde 1960 porque en realidad la historia puede ir muchísimo más atrás pero me gustaría empezar desde este punto y con qué vamos a empezar con la con este con este personaje que es resucidante resulta que esto fue introducido en 1960 por la erda esta empresa originalmente era una empresa de fabricación de muñecas y juguetes pero se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de equipos de formación médica resulta que está 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 que está resucida que también es conocida como la mujer del río sena fue desarrollado conjuntamente por los doctores peter seifer james en la ni el fabricante de juguetes a la erda y curiosamente o incluso hasta escalofriante el rostro de an se basó en la máscara de una joven o en el rostro de una joven no identificada que se ahogó en el río sena en el siglo 19 y este maniquí inicialmente cuando fue desarrollado inicialmente se utilizó para enseñar la ventilación boca a boca y posteriormente se le añadió un tórax compresible para facilitar las compresiones torácicas de hecho por eso es que la imagen dice que la cara la cara pues más besada de todos los tiempos digamos que a principios del siglo 19 entonces esta joven del río sena fue sacada pues sin vida de éste no hubo evidencia de violencia se asumió que ella se había quitado la vida debido entonces como que no se pudo establecer la identidad de ésta se confeccionó esta máscara esto era como algo habitual en esa época pero llamó mucho la atención como la como ustedes pueden ver los rasgos que tienen muy delicados entonces empezaron como a sumarse varios enigmas a su muerte de hecho se empezaron a publicar historias románticas especulando sobre este misterio de que probablemente había sido la muerte fue como resultado de un romance no correspondido entre otras tanto se hizo popular que en toda Europa las grandes familias tenían que tener esta máscara en su casa generaciones más tarde perdón esta esta chica del río sena sería como redescubierta por Asmund Laerda y él comenzó a desarrollar una ayuda de entrenamiento realista y como eficaz para enseñar reanimación boca a boca entonces de ahí fue donde inicialmente se empieza a hablar de esto y como vemos muchos de los maniquís de ellos pues tienen este rostro posteriormente vino el el sanguan el sanguan fue el primer maniquí que pudo responder a las intervenciones fue desarrollado por el doctor steven abramson quien es un fue un educador médico con doctorado que entre otras innovaciones trajo los conceptos de teoría educativa y la utilización de pacientes estandarizados a la educación médica y está el doctor j samuel denson que es jefe que era jefe de anestesiología de la universidad del sur de california como vemos lo vamos a ver que los anestesiólogos han estado muy vinculados a todo lo que tiene que ver la historia de la simulación entonces ellos consiguieron por primera vez un simulador con paciente computarizado ya como lo vemos acá se les otorgó hacia 1970 la patente como tal con este número y fue titulado simulador para formación en anestesiología básicamente ellos lo que hicieron fue que atornillaron la cabeza el torso y los brazos de un maniquí a una mesa de quirófano con equipo como equipo pues eléctrico y neumático debajo de la mesa y un equipo de control tanto analógico como digital por dos consolas separadas como se pueden ver en la imagen y de hecho esto es una foto real de los dos doctores entonces un operador controlaba el maniquí desde una consola separada esto es de mucha importancia porque incluso con la tecnología que había para ese entonces este maniquí tenía mucho 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 de similitud con los que tenemos de alta fidelidad hoy en día podía respirar los pulmones izquierdo y derecho estaban separados y podían colapsarse se podía palpar el pulso temporal y carotidios se podían apreciar los sonidos cardíacos los párpados respondían las pupilas respondían a la luz había un área anatómica con potencia que perdón había una vía aérea que que podía desarrollar la ringo espasmo tenía potencial de hacer la ringo espasmo podía detectar medicamentos que se estaban inyectando y respondería incluso a otros también tenía también otras series de características como podía lo describen pues como que podía retorcerse fascicular y vomitar que las cejas podían arrugarse entre otras incluso la piel podía pasar de azul a más rosácea y pues tornarse cianótica entonces llama mucho la atención las capacidades porque especialmente considerando la potencia informática muy limitada a esa época pues ellos lograron establecer algo bastante actual a lo que tenemos hoy en día entonces incluso el doctor abramson describe uno de los primeros casos en que se utilizó la simulación para entrenar a los residentes de anestesia utilizando este simulador pero desafortunadamente este sign one por decirlo así murió en 1975 debido a que había una falta disponibilidad de piezas de repuesto y en realidad no sé muy bien la respuesta nunca se construyó un segundo sign one entonces posteriormente se habla de otros otros simuladores que se empezaron a crear hacia 1968 está el famoso harvey que es un simulador de sonidos cardíacos y también de oscultación pulmonar que se creó en la universidad de miami posteriormente la simulación basada en maniquís podemos decir que sufrió como una pausa más o menos hacia 1980 pero posteriormente con la llegada de una potencia informática mucho mayor más asequible y sobre todo con microcomputación digamos fue lo que impulsó nuevamente su renacimiento y ahí se creó entonces el entorno de simulación integral en anestesia que es este case pues por sus siglas en inglés que fue desarrollado en stanford por el doctor david gaba y sus colaboradores lo que hacían era como unir unos componentes estándar pero controlados por microcomputadoras entonces inicialmente lo hicieron como una herramienta de investigación pero se fue ampliando mucho más al desarrollo de la simulación tanto así que a partir de aquí se consideran como los inicios del alto realismo y de la alta fidelidad ese el doctor gaba comenzaron incluso a traer muchos conceptos de lo que era la gestión de recursos de las cabinas de pilotaje de la vias de la aviación comercial al quirófano incluso dando pie al surgimiento de lo que es el manejo de lo del manejo de crisis en anestesia entonces posteriormente vamos a detener mucho más en esto pero vamos a ver vamos a ver pues que dependiendo miren cómo va evolucionando y cómo se van creando en diferentes países reino unido noruega estados unidos este es un es un simulador de ventilación mecánica y de máquina anestesia que fue creado en dinamarca en 1993 está el med sim en eagles stanford también muy famoso y así posteriormente vamos llegando hasta muchos de los que hoy conocemos hoy en día cierto y también tenemos simuladores pediátricos como vemos también incluso neonatales hasta llegar incluso a épocas actuales donde vamos a ver que tenemos simuladores virtuales que es a lo que nos vamos a centrar también hoy entonces habiendo visto esto vamos a dar una pequeña explicación de la importancia de la simulación resulta que una de las principales factores que vamos a ver acá es la educación yo creo que la educación es como el papel más obvio cierto la simulación se ha adoptado como en la mayoría de las escuelas de medicina y las experiencias de simulación como ya se los ha mencionado al principio son un requisito para la formación en anestesia en los eeuu hoy en día y en muchos otros países también digamos que la forma más eficiente de usar la simulación es pensar en ella como lo decía algunas de las bibliografías que leí en pensar en ella como como un ensayo con la suposición que puede demostrarse que es incorrecta a medida que se desarrolla la simulación que los estudiantes conocen el material cognitivo pero que necesitan tener la oportunidad de aprender montarlo en un entorno clínico cierto y ese también es un papel de simulación para el médico incluso de los más experimentados donde va a tener pues la oportunidad de practicar el manejo de situaciones que son poco comunes e incluso que se puede encontrar una o dos veces en toda la carrera pero que el anestesiólogo por ser anestesiólogo debe ser experto en el manejo de estas situaciones no sé eventos cardíacos intraoperatorios crisis de hipertermia maligna abordaje de vida aérea quirúrgica cierto es deber de uno ser experto en esto a pesar de que no esté tan expuesto siempre a estas situaciones entonces ahí empezamos a ver la importancia que tiene la simulación sobre todo en lo que nos confeta a nosotros que es la anestesiología pero también vemos que hay ciertos imperativos unos imperativos que pueden ser éticos económicos o médico legales o que pueden estar vinculados a cambios en los sistemas y modelos de prestación de salud académicos y evaluación de destrezas clínicas y quirúrgicas sabemos pues que hay ciertos cambios en la calidad del cuidado de salud los pacientes tienen derecho a recibir la mejor atención posible pero también se entiende que los médicos de información deben tratar a los pacientes pero sin embargo no es admisible siempre poner en riesgo el bienestar de un paciente como resultado de la falta de experiencia del aprendiz desde ahí nuevamente viene la importancia de la simulación cierto tenemos pues mejores estándares en la evaluación de destrezas clínicas también clínicas y quirúrgicas entre otras con lo que respecta a los imperativos éticos pues hay que considerar también que lo que es el uso de animales o de cadáveres para la enseñanza de salud sabemos bien que eso incluye ciertas restricciones para el uso de animales vivos y de cadáveres como modelos de simulación de ahí entonces viene lo que vamos a empezar a ver la importancia otras cosas importantes pues tienen que ver con muchos de los principios éticos como la justicia social la autonomía del paciente cierto pues ahora muchos que tienen todo tienen todo el derecho a solicitar no ser tratados por personal que apenas está en entrenamiento lo cual puede dificultar mucho también el aprendizaje de nosotros imperativos económicos e imperativos médico legales sabemos que el aumento de las presiones legales sobre el ejercicio médico pues requiere que el personal que elabora en el área de las ciencias de la salud adquiera ciertas destrezas clínicas y quirúrgicas entonces el aprendizaje basado en la simulación es una estrategia que puede garantizar la formación óptica de todo de todos nosotros como personal de la salud cierto entonces hay la importancia que tiene el hecho de simular entonces habiendo visto esto vamos a ver algo de lo que es la clasificación de la simulación hay eso en realidad se puede clasificar de bastantes formas esta fue de hecho una forma que me mostró el doctor álvarez es es escrita por alinear en 2007 y él propone una tipología de los simuladores para educación médica que está basada en la pirámide de miller a partir de 1990 cierto en donde tenemos varios niveles como ustedes lo pueden ver en la tablita el nivel 0 incluye la simulación escrita las simulaciones escritas el nivel 1 comprende los maniquís en 3d básicos y los simuladores de tareas parciales que es lo que ellos en inglés escribe como tax trainers el nivel 2 se refiere a la simulación simulación basada en computadores o simuladores virtuales simuladores quirúrgicos y lo que son los niveles 3 4 y 5 incluye los pacientes estandarizados el 3 y el 4 los simuladores de fidelidad intermedia y los simuladores de alta fidelidad interactivos el 5 otra clasificación que incluso podríamos ver que se los acabé de mencionar es la que se divide en baja y alta fidelidad cierto ese término de fidelidad lo que hace referencia es a una simulación o hace referencia más bien al grado de realismo y de complejidad técnica de esos simuladores y está dictado como por la complejidad de la tarea como está cierto entonces como por ejemplo los simuladores de baja fidelidad sea lo que hacen es ajustarse mejor para el aprendizaje de estresas básicas en aprendices novatos los simuladores también de alta fidelidad los podríamos clasificar como biológicos o no biológicos los biológicos de alta fidelidad pues son por ejemplo los cadáveres humanos los tejidos animales o los animales vivos los no biológicos de alta fidelidad pues incluyen simuladores de realidad virtual que pueden tener procesamientos completos o lo que llaman sensación táctil que en inglés lo escriben como aptics mientras que los de baja fidelidad simulan tareas pues como parciales sin retroalimentación táctil ya sea mediante el lujo por ejemplo de cajas de entrenamiento simuladores de realidad virtual ya vamos a ver un poquitico más sobre eso cierto entonces ya habiendo entendido un poquito más de esto vamos a entrarnos en el tema que digamos más nos compete hoy que es la realidad virtual entonces qué es la realidad virtual la realidad virtual ya se los mencionó un poquito al principio pero podemos referir a esta como una representación tridimensional de un entorno generado por computadora que remea o lo que trata de imitar es el mundo real y permite la interacción sensorial y la navegación usando los cinco sentidos en tiempo real eso lo que hace es que nos proporciona una sensación de realismo y inmersión entonces lo que podemos ver en la realidad virtual es que está con el pasar de los años ha venido ofreciendo soluciones que son novedosas en el cuidado de la salud y se ha implementado gradualmente incluso en la educación médica en la rehabilitación el manejo de la salud mental y en el dolor crónico ahorita se los voy a evidenciar con algunos estudios ensayos clínicos y revisiones sistemáticas que se han realizado sobre el tema lo que se cree es que la realidad virtual lo que hace es crear una experiencia inmersiva que puede impedir que la mente procese el dolor agudo y se ha demostrado que es superior a los métodos de distracción más simples para reducir las puntuaciones de dolor incluso en estudios experimentos ya que les voy a demostrar y otros estudios preliminares se ha descubierto que la realidad virtual es segura y es eficaz como complemento de protocolos sedantes y analgésicos para reducir el dolor y la ansiedad en pacientes durante distintos procedimientos por ejemplo endoscopias procedimientos dentales cambios de vendajes por quemaduras o incluso también hay estudios en la primera capa del trabajo de parto para tratar de disminuir la ansiedad incluso el requerimiento de analgesia entonces para resumir esto de forma mucho más sencilla podemos decir que la realidad virtual es toda experiencia que coloca al usuario en un entorno de realidad simulada entonces qué tipos de realidad virtual podemos tener en realidad las clasificaciones pueden ser varias pero esta es una clasificación que me llamó bastante la atención me parece muy buena entonces tenemos la realidad virtual no inmersiva vamos a estipularlo con los ejemplos pues muy claros después lo miramos con ejemplos en lo que nos compete que es la anestesiología cierto la realidad virtual no inmersiva se le dice no inmersiva porque el usuario tiene mayor conciencia de que se trata de una realidad simulada se trata como del tipo más común que hay e incluso en la realidad virtual en esta puede ser como pasada por alto por la persona cuál es el ejemplo claro de esto los videojuegos lo que hacen la mecánica y los gráficos que tiene esto lo que hacen es crear una sensación de inmersión digamos que la experiencia puede ser más real si se torna pues con un sistema de teatro entre otros pero esto es lo que llamamos realidad virtual no inmersiva podemos tener realidad virtual semi inmersiva este tipo de realidad el usuario aún no distingue el mundo real del virtual aunque esta línea se vuelve un poquito más difusa que en el caso anterior entonces para lograr una experiencia semi inmersiva se necesita de elementos virtuales apoyados de otros elementos físicos y eso lo que hace es crear una realidad mixta el ejemplo claro son las cámaras de simulación de vuelo que cuentan pues con un espacio físico similar a una cabina real como se lo pueden ver pero en lugar de cristales y tiene pantallas en las que se proyecta la simulación ahí se está viendo claramente y de hecho se nos conoce practican los pilotos inicialmente está por su naturaleza y como lo pueden ver en realidad tiene más aprovechamiento en el sector industrial y en la educación y tenemos la realidad virtual inmersiva esta es la que ofrece digamos la máxima experiencia de inmersión y la que se puede considerar más futurista por decirlo así debido a la imagen que nos hemos creado como por películas de ciencia ficción cierto un dispositivo habitual de realidad virtual inmersiva entonces consiste generalmente en un casco o unas gafas que generalmente van ordenadas o a veces pues van conectadas a un ordenador o a veces incluso pueden ser por inalámbricos que tienen pues una pantalla de alta resolución y ocupan toda la visión del usuario como es el caso del ejemplo y tiene sensores de movimiento conectados incluso al cuerpo entonces aquí la persona siente que de verdad está en ese mundo por eso se le llama realidad virtual inmersiva y hay otra cosa importante que hay que diferenciar es que no es lo mismo realidad es simulador de realidad aumentada a simulador de realidad virtual esto es importante hacer la diferenciación la realidad la realidad aumentada es el como el conjunto de tecnologías que permite al usuario interactuar con el mundo real a través de un dispositivo electrónico pero añadiendo a este elementos gráficos de una dimensión virtual es dicho recurso digamos se puede utilizar por ejemplo en teléfonos móviles es lo más frecuente que tenemos el ejemplo más claro y más fácil de entender para mirar qué es una realidad aumentada y por qué se diferencia una realidad virtual es el famoso juego de pokémon go en realidad esto es el ejemplo más caro que podemos tener actualmente de lo que es la realidad aumentada también tenemos este fue algún artículo que les estuve enviando también sobre el estado del arte precisamente de la simulación de en realidad virtual en anestesia ellos también puede hacer una categorización muy similar es pacientes virtuales a nivel computarizado algunos procedimientos de simulación como por ejemplo ya les voy a mostrar algunos como por ejemplo algunos de fibroloncoscopia o vía aérea vía aérea o lo otro pues es el ambiente inmersivo inmersivo porque se está incluso están produciendoemaal68 los ángeles para que lo puedan ser ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es otro ejemplo. Básicamente lo que hicieron fue que utilizaron la realidad virtual como un complemento de la anestesia regional. Ya se los había mencionado, esta se ha evidenciado que proporciona beneficios para reducir la ansiedad y los efectos que tienen ahorradores de sedación. Entonces, Entonces, en este estudio observacional monocéntrico de un antes y después, incluyó a 100 pacientes que se sometieron a cirugía ambulatoria de miembros superiores bajo bloqueo de nervios periféricos. Eso fue en enero del 2019. Ellos básicamente lo que quisieron mirar era cómo se comparaba el uso de la realidad virtual en comparación con la terapia estándar como tal. Y esto lo que sugirió era que el programa de distracción con realidad virtual en el quirófano podría mejorar de manera efectiva la satisfacción de los pacientes con la reducción de ansiedad e incluso les podría llegar a traer beneficios hemodinámicos. Esto es por ponerles un ejemplo. Aquí lo que están haciendo es ya se le hizo el bloqueo. Aquí están haciendo el procedimiento y el paciente está bajo la realidad virtual inmersiva. Y como les digo, los resultados pues fueron bastante promisorios. Esto es básicamente lo que mostraba el artículo de lo que veía el paciente, algunas de las simulaciones que podía estar viendo para tratar de estar lo más calmado posible y disminuir al máximo la ansiedad. Pero también la realidad virtual puede estar al servicio de los pacientes. Esto se puede ver en múltiples estudios. Aquí les traigo algunos. La realidad virtual. Esto es una revisión narrativa sobre cómo la realidad virtual puede impactar en el dolor agudo y crónico de los pacientes. Miren que en este estudio lo que se vio es que la realidad virtual se presentó como algo bastante promisorio y que puede ayudar con la reducción de la terapia farmacológica y que para esto se aconseja realizar mayores estudios a futuro que puedan mirar la aplicación o la aplicabilidad que tenga o la efectividad que tengan estos en el manejo multimodal. Esto pues es algunas de las fotografías que se mencionan en la revisión. Como ustedes pueden ver, es un niño y la idea es que esté inmerso bajo esa realidad virtual. Esta es una revisión sistemática y un meta y un meta análisis de la realidad virtual en pacientes pediátricos. Esta lo que concluyó es que también es efectiva para reducir el dolor y la ansiedad en pacientes pediátricos que se sometían a diferentes procedimientos que ellos observaron. Pero sin embargo, también son claros en que se requieren mayores investigaciones en los efectos que pueda tener la realidad virtual teniendo en cuentas otra serie de variables. Y este, para ir terminando, es un artículo que me pareció muy interesante, sobre todo por el tema que habla de lo que nos compete a nosotros como educación en anestesia y como residentes de anestesiología. Y es el rol que tiene la simulación y el entrenamiento simulado en la anestesiología. Y es que un número creciente, como se los he venido mencionando, un número creciente de informes indica la eficacia de la simulación en la educación de residentes de anestesiología, en la enseñanza de conocimientos y habilidades tanto técnicas como no técnicas. Entonces, lo que hace énfasis de este artículo, que de hecho fue uno de los que les mandé, es que los anestesiólogos deberían involucrarse en la educación de simulación para tratar de difundir su influencia y su uso en la educación de los residentes también. Que como podemos ver, incluso en algunos países es requisito para poder certificarse como anestesiólogo a hacer determinado tiempo de simulación. Y nos puede ayudar mucho, sobre todo en aquellas situaciones en las que no estamos expuestos constantemente, como lo puede ser una vida quirúrgica u otro tipo de situaciones difíciles. Entonces, para terminar, algunos puntos claves que son importantes de la charla y es que la realidad virtual simulada en anestesiología se enfoca no solo en el reconocimiento y manejo de eventos perioperatorios agudos, sino también el bienestar y la comodidad del paciente. El rol de la simulación a través de la realidad virtual es probable que se siga expandiendo en el área médica y en el área de la anestesiología. Y la realidad virtual y sus usos de anestesiología se presentan entonces como una línea de investigación novedosa que está encaminada a mejorar la educación en anestesia. Muchas gracias, espero pues lo que les tenía para mencionar.